El presidente electo del país centroamericano Nayib Bukele denunció la supuesta destrucción de documentos oficiales por empleados de dicha secretaría cuando quedan pocos días para el cambio de administración. La Fiscalía General Salvadoreña precisó que fueron allanados un centro de llamadas, una base de archivos y otras oficinas de la Secretaría de Inclusión Social, al igual que la supuesta sede de la Fundación Plenos. El Ministerio Público Salvadoreño no dio más detalles de la supuesta relación entre la CIS y la Fundación Plenos, ni de su posible participación en la destrucción de los documentos, y explicó que los allanamientos comenzaron tras la recolección de evidencia desechada afuera de las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social. Delegados del Estatal Instituto de Acceso a la Información Pública inspeccionaron hace unos días un basurero cercano a la residencia presidencial en San Salvador por la posible destrucción de documentos. La entidad publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías en las que se muestran documentos sobre controles subsidios del año 2013, que supuestamente pertenecen a la CIS. Por su parte, el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, pidió un informe a la CIS sobre la destrucción o desecho de los documentos.